Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean bienvenidos a la celebración de esta Santa Misa en la fiesta de la Transfiguración del Señor, que nos invita a mirar contemplativamente al Señor glorificado, iluminado con la luz plena de la Pascua y con una proyección escatológica, el triunfo total al final de los tiempos, con la esperanza de poder nosotros también contemplar la gloria de Dios. Ahora dispongámonos a disfrutar de esta gran fiesta. De pie y cantando con alegría recibimos al presbítero José Alirio Zambrano, quien preside la Santa Eucaristía. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras de amor. Señor, sé cómo eres tú, servidor de los demás, dime cómo y en qué lugar te hace falta amar. Dime, Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir, quiero de ti aprender, saber amar. Celebramos esta Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén, a Santa Rita de Acacia, por favor recibido, por la salud de Ana Isabel Ramírez de Roa, Pedro Pablo Infante, Bebé Dilan Merola Vega, por eterno descanso de Stephen Harney, Monseñor Raúl Véndez Moncada, hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Maximiano Zambrano, tercer día de la novena, Isaida Cárdenas, tres meses. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Con el Señor Jesucristo. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, hoy en la fiesta de la Transfiguración, hoy en el Día del Santo Cristo de la Grita, comencemos reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón. Arrepentido digamos todos, yo confieso ante Dios, Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad, gloria. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia, por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor, un mal whoiserANCHA, que sigo en la tierra paz a los hombres, paz de la vida. A la жизнь de Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. a los hombres paz de buena voluntad, porque tú eres santo, solo tu Señor, solo tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu, el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu, el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Oremos, Dios nuestro que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo Onigénito, fortaleciste nuestra fe con el testimonio de Moisés y Elías, y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos, concédenos seguir el Evangelio de Cristo para compartir con Él la herencia de tu reino, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien siendo Dios, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención. Las lecturas de hoy, como el Salmo, nos manifiestan el poder, la gloria y el reinado de Jesús. El profeta Daniel contempla el poder del Hijo del Hombre, cuya gloria se manifestará en Cristo Jesús allá en el monte Tabor, ante la presencia de sus trece discípulos predilectos. Pedro nos recordará esa experiencia en su segunda carta, que esa gloria se nos manifieste también a nosotros, prestando suma atención a la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna, vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios y alabamos al Señor. 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 Los montes se derriten como era ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor. Reina el Señor. Alegrese la tierra. Tu Señor altísimo. Estás muy por encima de la tierra. Y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor. Alegrese la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo, Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el monte santo. También tenemos la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad. Hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Este es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elía conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elía. Cuando uno estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado en quien tengo puesta mi complacencia. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó, y les dijo, Levántese ni no teman, alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos celebrando hoy la transfiguración del Señor. Y como lo escuchamos en el Evangelio, transfiguración es ese cambio de apariencia, de sus vestidos delumbraban. Nos mostró lo que será la gloria, lo que será la vida eterna, lo que será ese reino de los cielos. Y esto lo hizo para fortalecer la fe de los apóstoles. Jesús sube hasta este monte y allí se transfigura entre estos apóstoles elegidos. Pero a ellos les muestra lo que será la gloria para hacerles ver que viene un momento de pasión, de crucifixión, viene ese viernes santo. Pero que no nos debemos quedar solo en la pasión. Llegará también el momento de la gloria, de la resurrección, de la vida eterna. Por eso Jesús alienta la fe de estos hombres, de estos apóstoles. Y también alienta la fe de todos y cada uno de nosotros. Ellos subieron a un monte. Hoy también en el Táchira muchos de nosotros y prácticamente todos nosotros con ellos subimos hasta otro monte, hasta la grita, para celebrar la fiesta del Santo Cristo que se manifestó en esta montaña de Tadea a través de esta imagen o a través de esta talla de madera que milagrosamente ese rostro fue logrado de una manera portentuosa que la noche el fraile no encontraba cómo plasmar ese rostro que deseaba. Y le pidió mucho al Señor y al día siguiente pues encontró ese rostro ya terminado tal como Él lo deseaba, como Él lo anhelaba. Jesús se manifiesta, Jesús se mostró y se sigue mostrando en esta gran imagen que nosotros conocemos como el Santo Cristo de la Grita y de la cual estamos celebrando 413 años. El Señor se sigue manifestando hoy. Hoy seguimos en la transfiguración que nos muestra ese cielo en la tierra. El Señor se nos sigue mostrando. Aprendamos nosotros a verlo, a reconocerlo, a amarlo, a sentirlo, a vivir unidos a Él porque sólo en Cristo encontramos la verdadera alegría, la paz, la fortaleza. Me llama mucho la atención lo que dijo San Pedro al estar allí. Dijo, qué bien se está aquí y quería quedarse allí, vamos a ser trechosa. Se sintió tan a gusto, tan complacido, tan lleno de felicidad, tan lleno de gozo que no quería salir de este lugar. Que nosotros nos sintamos así, siempre unidos a Jesús porque Él es nuestra fortaleza. Con Cristo logramos muchas cosas. Con Cristo vamos a subir, vamos a vencer, vamos a escalar, vamos a triunfar, vamos a alcanzar la felicidad, la plenitud, pero sobre todo vamos a alcanzar la vida eterna porque Él es resurrección, Él es gozo, Él es felicidad, Él es paz. No olvidemos, por tanto, eso, su amor maravilloso. No olvidemos lo que dice el Padre. Este es mi Hijo amado, el predilecto. Escúchenlo. Escuchemos la voz de Jesús y no hagamos caso de esas voces, de esas ideologías malsanas que quieren dañarnos, que quieren pervertirnos, que quieren apartarnos de Dios. Vamos a escuchar a Jesús, vamos a seguir su mandamiento, vamos a seguir sus enseñanzas, vamos a ser esos cercanos del Señor porque sólo en Él encontramos la verdadera alegría, la verdadera paz, el amor y la plenitud a nuestra vida. Que sigamos unidos al Señor, que sigamos llenos de su gracia y sigamos a Cristo que es camino, verdad y vida y que cada día experimentemos su amor, su transfiguración y que nosotros también, llenos de esa transfiguración, de ese cielo en la tierra, vayamos a comunicar a los demás que Cristo vive, que Cristo está en medio de nosotros, que Él es luz y que irradiemos nosotros esa luz, ese consuelo, esa esperanza y ese amor. Que así sea. Hacemos ahora todos juntos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra de gracia, Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Oremos a Dios, Padre, que en Jesucristo su Hijo nos ha revelado toda su gloria y su cercanía. Digámosle confiadamente, te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Oremos por el Papa, los obispos y demás responsables de la comunidad que nos muestran el hermoso rostro de Cristo, salvación para todo hombre. Oremos al Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Oremos por aquellas almas privilegiadas que en la vida contemplativa reconocen al Padre revelado por Jesucristo y se nutren de su luz admirable. Oremos al Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Oremos por quienes intentan transformar el mundo con la fuerza del Evangelio, que no decaigan en su lucha cotidiana. Oremos al Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Oremos por quienes celebramos hoy la Eucaristía, que nos enseña a contemplar a Dios en la palabra y en el pan. Oremos al Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. El Santo Cristo es el protector del Táchira, protector de Venezuela. Oremos por nuestro Estado, oremos por Venezuela, para que Cristo nos siga bendiciendo, protegiendo, nos lleve por caminos de libertad, de justicia, de paz y de bienestar para todos. Oremos. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. En este momento de silencio presentamos nuestras súplicas, nuestras intenciones, necesidades y también las intenciones que hemos mencionado al inicio de nuestra celebración. Oh, Padre Celestial, en tu Hijo muy amado, concedenos los bienes que hemos pedido. Bendice nuestro país, bendice nuestra familia, llénanos de tu gracia, llénanos de tu paz y de tu amor y que irradiemos cada día esa fe que hemos recibido. Por Cristo nuestro, Señor. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, junto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. junto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. ante tu altar, ante tu altar, ante tu altar, hoy como hermanos, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Oremos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para la panza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas nuestras iglesias. Santifica, Señor, los dones que te presentamos y por la transfiguración de tu Hijo, haz que esta Eucaristía nos purifique de todos nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo, nuestro Señor, reveló su gloria ante los testigos que Él escogió y revistió con máximo esplendor su cuerpo en todo semejante al nuestro para quitar del corazón de su discípulo el escándalo de la cruz y anunciar que toda la iglesia su cuerpo habría de participar de la gloria que tan admirablemente resplandecía en Cristo su cabeza. Por eso, con los ángeles que te cantan en el cielo, nosotros te alabamos en la tierra diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios digno digno de alabanzas a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanzas a Él el poder el honor y la gloria bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor santo eres en verdad Señor eres la fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes te adoro te alabo te bendigo Señor aumenta nuestra fe gracias Señor por tu amor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario del Valle su hijo auxiliar Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Stephen y todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con San José esposo de la Virgen los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de fe pues somos los hijos de Dios digamos junto la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mis pasos doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hermanos nos damos el saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo te impieda Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo te impieda Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz 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 este es Cristo Jesús Él es el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo dichoso los llamados los invitados a la cena del Señor todos Señor y que sin mi casa bendito la palabra tuya hasta la paz y que sin mi casa y que sin mi casa Me sorprendo, Señor, que es narte tan pequeño en un humilde paz Que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad Me sorprendo, Señor, que siendo tú el más grande puedas Ahí está, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración Sentarme aquí en tu mesa y de corazón Sentarme contigo al banto de esperanza De llevar a los demás tu pan de vida Y llenar el corazón que triste está Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración Sentarme aquí en tu mesa y de corazón Enseñar contigo al banto de esperanza Y llenar a los demás tu pan de vida Y llenar el corazón que triste está Y llenar el corazón que triste está Alba de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriame Agua del costado de Cristo, lávame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte En la hora de mi muerte Llámame Y mándame Y a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén 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 Amén. Amén. Santo, 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 Señor mi Dios. Oremos. Que la comunión que hemos recibido nos asemeje, Señor, cada día más a tu Hijo, cuya gloria quisiste manifestarnos en su transfiguración. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Feliz noche, feliz semana para todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. María de Jerusalén.